Vamos con el panorama internacional a continuación es que se ha detenido a una persona vinculada dentro de la comitiva de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil con droga en España. Y es que de acuerdo al reporte, según la Guardia Civil, los agentes descubrieron que la valija de uno de los militares de la expedición contenía 39 kilogramos de cocaína divididos en 37 tabletas, siendo este hombre arrestado como autor de un presunto delito contra la salud pública. El detenido de unos 38 años de edad pasaría en principios de miércoles a disposición de la autoridad judicial española. Bolsonaro ha emitido un mensaje a través de su perfil oficial en la red social informando que ordenó al Ministerio de Defensa del país en inmediata colaboración de dicho departamento con las autoridades españolas y la apertura de una investigación policial y militar en torno a este asunto. ¡Gracias! ¡Gracias!